Esta mañana nos acompañan representantes y entrenadores también de la nueva pista de hielo que tenemos en Culiacán, hace muchos años que estábamos esperando un proyecto de este tipo, por cierto yo recuerdo hace algunas décadas que hubo un intento, lamentablemente no fue posible, bueno pues hoy ya es posible en Sinaloa. Nos acompaña Alexa Carrillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Alejandro García. Muy buenos días. Buenos días. Alexa Huerta. Buenos días. Buenos días. ¿Nos pudieron decir sus nombres también? Él es André Graciel y yo soy Farel Medina. Cuéntenos un poco cómo surgió este proyecto, cómo empezó esta idea que está operando a partir de diciembre nos dicen. Sí, claro, la idea, la idea principal era traer una pista de hielo a una de las ciudades pues con más calor de nuestro país y que todos pudieran vivir esta experiencia, tener esa gran oportunidad de también contar, de también contar con patinaje, clase de patinaje artístico de hockey y pues ahorita que estamos implementando nuestro curso de verano, entonces queremos que todos, todos aprovechen esta oportunidad, esta experiencia y que nadie se quede sin saber lo que es patinar sobre el hielo, que yo creo que es una experiencia única que todos debemos de hacer algún día. ¿En alguna otra zona del país ya están llevando a cabo proyectos de este tipo ustedes? Sí, ya, 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 ya hay pistas en varios, igual, centros comerciales, este, hay en, en Puebla, en Cuernavaca, en Ciudad de México y en otras partes del. Vaya que eligieron una zona muy calurosa. Sí, fue todo un reto, todo un reto, porque ahí batallamos con, con, igual con el hielo, con la humedad, con el calor, entonces, digo, no nos ha dejado, no nos ha dejado, le estamos ganando al calor de aquí de Culiacán. Y está en, pues, una nueva plaza que además, este. Sí, claro, en Explanada, Culiacán. En Explanada, que además es una plaza impresionante y que está creciendo, ¿no? También, rápidamente también. Cuéntenos de las características de esta, de esta pista. ¿Qué tan grande es? ¿Cuántas personas pueden participar? ¿Se asemeja a, o es un proyecto símil a algún otro del país, como ya mencionabas? ¿Qué es lo que se puede practicar ahí, además de, digamos, de lo recreativo? Sí, claro, este, es una pista semiolímpica, tiene las medidas de una pista semiolímpica. Puede, pues, puede entrar muchísimas personas. Es muy grande. Es muy grande, incluso, este, cuando tenemos nuestras clases en la academia, se puede, se puede dejar un espacio de, para las clases y un espacio para el público, y aún así sigue siendo un espacio muy, muy grande para, para ambas actividades. De acuerdo. Y, y, ¿cómo es que esperan, qué tipo de personas pueden ir a, a practicar? Digo, puede ir cualquier tipo. Cualquier persona. Sí, claro. Aunque nunca hayamos patinado. Claro, o sea, van niñas desde, niños desde cuatro años, tres años, digo, en cuanto les quede el patín, se pueden meter. Ya se pueden. Y van, van personas, digo, hace poco me tocó ver a una, a un adulto que, de verdad, se caía, se caía, y no se ha dado por vencido. O sea, yo decía, yo ya me hubiera salido hace diez caídas que se dio, pero, de verdad, es impresionante el, el, el ejercicio y todo lo que tienes que hacer para poder mantenerte estable sobre tus patines y el hielo. Entonces, es para cualquier, para cualquier persona, cualquier edad, no importa la edad que tengas, puedes ir a disfrutar y vivir esta experiencia. Pero hay profesionales también. Sí, claro. Aquí tenemos a nuestros profesionales. Cuéntenos un poquito de ellos y nos pueden contar desde, desde cuándo están en esta práctica. Sí, claro. Bueno, en eso que, que platican, pues, para los que les interese aprender un poquito más, tenemos clases de patinaje que impartimos nosotros, que somos los profesores de, de la academia, y, pues, varios de nosotros ya llevamos más de diez años en este deporte. Iniciamos, pues, desde que éramos muy pequeños y, pues, como cualquier otro deporte, pues, empezamos practicando, después fuimos a competencias, algunos nacionales, internacionales, porque, pues, sabemos que el patinaje en México apenas está empezando. No sé si vieron en los Olímpicos, que acaban de pasar. Entonces... Que fue histórico, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, pues, vamos por buen camino y, pues, es lo que queremos también llegar aquí, que en algún momento lleguen también a competir personas de Culiacán a nivel nacional y próximamente, pues, a nivel internacional también. ¿Estas lecciones ya están vigentes? ¿Ya hay muchachos ahorita? Sí, claro. Ya, ya tenemos cuarenta alumnos de artístico y veinte alumnos en nuestra escuela de hockey. Y ahorita estamos con la promoción del curso de verano para que los niños puedan aprovechar de conocer este deporte durante el verano que tienen un poco más libre de la escuela. ¿En qué consiste una lección? ¿Cuántas, cuántas veces a la semana? ¿Cuántas horas? Sí, tenemos diferentes opciones. La más básica es de dos clases por semana, después tres o cuatro por semana. Y son clases de hielo y también tenemos clases complementarias que son de flexibilidad y fuerza. Muy bien. ¿Y quiénes pueden ir a estas lecciones? ¿Desde qué edades? Tenemos a partir de los cuatro años. Para el curso de verano se va a dar a partir de los seis años porque es un poco más de tiempo y para niños muy pequeños, pues, es más tedioso. Pero a partir de los cuatro años ya tenemos alumnos y, pues, de cualquier edad, incluso tenemos algunas mamás que se meten junto con sus niños a clases. Está muy padre. Y ya, ¿y cómo les ha ido la experiencia con los alumnos de aquí de Sinaloa? Pues, hemos tenido una muy buena respuesta en cuanto al alumnado aquí en Culiacán. Los niños le echan muchísimas ganas. Se ven que lo disfrutan demasiado. Sus papás van, se quedan, los ven. La respuesta ha sido muy buena, la verdad, tanto en la disciplina de artístico como en la disciplina de hockey. ¿Han llegado algunos muchachos que ya habían practicado? Sí, incluso me parece que aquí hay un equipo de roller sobre ruedas. Entonces, pues, el patinar sobre hielo, a pesar de que no es lo mismo, tiene cierta similitud. Entonces, pues, ya habían estado familiarizados con el deporte y sí es más fácil que patinen sobre hielo. Por ahí, algunos chicos que han practicado ballet, por ejemplo, también pueden ser candidatos, ¿no?, al patinaje artístico. Sí, les sirve. Incluso también tenemos bastantes alumnos que ya patinaban en la pista anterior que había aquí y que siguieron practicando por su cuenta, incluso en piso. Y ahora que regresaron, pues, son mucho mejores, pues. Muy bien, pues, ahí está la invitación. Alejandro, ¿qué nos puedes decir de esta pista? ¿Cómo les ha ido esta experiencia en Culiacán? Estás muy callado. No, perfecto. Yo sugeriría que aprovechen nuestra experiencia, pues, estamos bastante calificados. Yo fui parte de la selección nacional, empecé desde los ocho años, entonces, yo nací aquí y me encantaría que se armara un grupo de hockey sobre hielo. Y hay de todas las edades. Ayer acabo de dar a un grupo de 30, 35 años. Lo disfrutan mucho. Y anímense, no le tengan miedo al hielo. El hockey es, yo lo que les puedo compartir, es una disciplina muy dinámica y necesitas mucho, este, velocidad de reacción. Entonces, eso no quiere decir que la curva de, es un deporte difícil, pero no quiere decir que la curva de aprendizaje sea divertido, ¿no? Entonces, estás protegido y eso te da una seguridad al patinar, que si te llegas a caer, pues, no pasa nada, ¿no? Te levantas, aprendes, te diviertes, como debería ser todo en la vida. Y tienen ustedes los equipos también ahí. Sí, tenemos algunos equipos, como, este, tenemos palos de hockey, algunos patines, y pues, poco a poco nos hemos ido haciendo de equipo. Y en el caso de las personas que van de manera recreativa, ahí hay patines, ¿no? Ahí pueden equiparse de alguna manera para vivir la experiencia. Sí, claro. Ya si les gusta y si toman alguna lección, pues, ya pueden buscar sus propios equipos. Sí, claro. Ahí las instalaciones, en la pista te adaptamos tus patines a tu medida. Igual, sí, hay personas, así, niños, mayores, adultos, que también contamos con andaderas, entonces, se van por la andadera. Ah, de todo. De todo. Mira, pues, me interesa esa última opción. Muy bien, pues, ahí está la invitación. Si nos pueden repetir dónde se encuentran, cómo pueden vivir la experiencia. Nos encontramos en Explanada, y, pues, está a un lado del cine, de Cinemex, para que, pues, puedan vivir la experiencia, y como dice Alejandro, pues, que no le tengan miedo al hielo, que es algo nuevo. Muy bien, y habla un poquito de español, Andri. Un poquito. ¿Un poquito? Inglés o ruso. ¿Nos pueden contar un poquito de tus currículums? Sí, gusta, le platico un poco. Andrei fue campeón mundial en la categoría junior, y, pues, también lleva patinando mucho tiempo. Ha competido, pues, como les menciono, a nivel internacional y mundial. Él es de Rusia, y, pues, ahora su carrera profesional, después de competir, ha sido dedicada en shows también a lo largo de todo el mundo. Muy bien, ¿y en tu caso? En mi caso. ¿Has participado, me decías, también en varios eventos? Sí, también he competido a nivel nacional y algunas competencias internacionales, y, pues, ya también desde hace tiempo que me dedico a los shows, también en distintos países. ¿Y por acá? ¿Farel? Farel. ¿Farel? Ajá, también hemos tenido la oportunidad de presentarnos en shows a lo largo de la república. Igual, experiencia en competencias, lo cual ha sido muy gratificante. Ver otros competidores, de otros entrenadores, con otras técnicas, es súper padre. Y ojalá todos puedan, pues, vivir esta experiencia, estar en una competencia, desarrollar tu máximo potencial en ello. Es, la verdad, muy padre. Y aquí en Culiacán. Y, claro, aquí en Culiacán. Y acá, pues, desde lo local puedes contar la historia, ¿no? Del que sí se fue. ¿Y dónde te tocó practicar todo esto? Fue la de Culiacán, obviamente. Claro, empecé a patinar una de las pistas más viejas en la Ciudad de México, desde los ocho años. Pues, me tocó ir a campamentos de hockey, ocho horas de hielo prácticamente, desde pequeño. Y, pues, estuve en el Mundial de Sofía, Bulgaria. Sacamos el primer lugar. También estuve en Canadá y en Estados Unidos. También hubo varios torneos que superamos las expectativas. Entonces, pues, estamos a sus órdenes. Ahora, desde aquí, la idea es hacer equipos también y competir más adelante. Claro. Alguna selección. Lo ideal sería que vinieran y empezar a movernos a Guadalajara, unos torneos, porque al final, eso es el objetivo, ¿no? O jugarlo ya en forma y compararte con otras personas que también usen ese tipo de disciplina. Muy bien. ¿Alguna forma de contacto con ustedes? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden tener más información? De cómo ir a las clases o de cómo ir en grupo, por ejemplo, a tener una experiencia. Sí, claro. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Sería Ice Place Culiacán. Ajá, Ice Place Culiacán. En Facebook, en Instagram también. Y un teléfono también es el 55-66-28-1310, ¿verdad? Así es. 55-66-28-1310. Igual, yendo a las instalaciones. Yendo a las instalaciones, directamente. ¿Y cuál es el horario de atención? El horario de la pista es de 12 a 8. De 12 a 8. Y tenemos, justamente, ahí se pueden informar sobre los cursos. Sí, totalmente. El curso de verano, la recreación, y nos están dejando, por cierto, por acá, algunos boletos para nuestro Radio Escuchas. Le voy a mencionar la dinámica, aprovechando que tenemos aquí a los maestros de esta pista de hielo. Queremos regalarles a ustedes que nos ven y nos escuchan. Híjole, este está... No sé si quieren que pongamos alguna... Ah, bueno, aquí me dejaron una pregunta. Una beca para un curso de verano que incluye clases de patinaje, hockey sobre hielo, patinaje artístico y mucho más. Y las siguientes dos... Bueno, y va a haber boletos, también dos por uno, para ir a patinar cuando quieran. La primera persona que nos mande un WhatsApp a los noticieristas y nos ponga el nombre del representante de México en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing dos mil veintidós, se va a llevar, pues, la beca para este curso de verano que tiene un valor importante, ¿verdad? Sí, claro. Por ahí lo poníamos ahorita en pantalla. La primera persona, entonces, que envíe el mensaje al WhatsApp de los noticieristas, seis, seis, siete, tres, treinta y tres, sesenta y dos, treinta y siete, se va a llevar este boleto, pues, ya hay una persona, déjeme ver si me puede poner su nombre, por favor, esta persona, y, pues, justamente, pues, puso el nombre adecuado, es Donovan Carrillo, y aquí están llegando, pues, más nombres, pero ya hay una persona ganadora, no, no tiene nombre, por acá lo voy a poner, la persona que envió el mensaje, no tenemos el nombre todavía, de la ganadora o ganador, si me lo puede poner, por favor, para mencionarlo antes de despedir, por supuesto, en este momento. Y, también, más adelantito, vamos a dar dos por uno, si les parece. Pues, muchísimas gracias por la visita, y que me permitan esa experiencia, no es mi expertise este tema, pero me da mucho gusto recibirles, vamos a ir, por supuesto, a la pista, y invitamos a todos los sinaloenses a acudir, es un punto de visita, también para quienes vengan a Culiacán, yo creo, obligado ya, la pista de hielo. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Vamos a ir a una pausa, si me pones su nombre, nada más, Lupita González, por aquí ya, ya nos da a conocer su nombre, la persona que se llevó, justamente, el, la beca, para este curso de, de verano, y más adelantito vamos a dar unos boletos dos por uno, también, por supuesto, para esta pista de hielo. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.